A pesar de que su recuperación ha sido positiva, Gerardo Flores aún no se encuentra al 100% y no será considerado para la serie de cuartos de final ante los Diablos Rojos del Toluca. El jugador sufrió una ruptura parcial del ligamento cruzado el pasado mes de julio y sigue sin recibir el alta médica. Después de tres días de concentración, Cruz Azul regresó a la capital del país para continuar con su preparación de cara al compromiso del próximo fin de semana ante los choriceros en la ida de la Liguilla de la Apertura 2013. A pesar de que Toluca es el equipo con mejores números en la ofensiva, no es algo que le quite el sueño a los jugadores cementeros. Nosotros te puedo decir que tenemos a los dos mejores centrales, te puedo decir que Pereira y Perea han hecho dos torneos muy buenos y eso nos da mucha seguridad y mucha salidez. Después de lo que nos pasó, el torneo pasado con la final, el equipo se ha sobrepuesto bastante bien. Creo que nadie imaginaba que fuéramos estar aquí y el equipo ha ido avanzando poco a poco, ha ido retomando confianza, ha ido retomando final de juego y creo que eso nos da mucha más confianza y mucha más seguridad. Estamos conscientes que somos un equipo grande, que siempre vamos a aspirar al título y estamos tranquilos con eso.